Me llamo Daniel Franco, tengo 23 años, estudié comercio y ahora mismo estoy en el departamento de marketing de ReciBank. Pues estoy estudiando un doble máster, una doble titulación de marketing y dirección comercial con el MBA. Antiguamente estaba en Renault Retail Group, en el departamento de marketing también. Tuve cuatro meses y aquí en RCI estoy desde el 1 de septiembre. Lo que más me gusta de la escuela son los profesores y luego la bolsa de empleo que tiene, que gracias a ella pude contactar con esta gran empresa. Tuve una entrevista con la coordinadora de prácticas de UDE, me dio un par de consejitos en el currículum y demás. El proceso de entrada al puesto de trabajo fue muy rápido, la gestión del área de prácticas fue especialmente rápido con UDE y la empresa y en cuestión de tres días ya estaban todos los trámites de papeleos correctos para empezar a trabajar. Las funciones que yo destaco es el contacto con las compañías. Llevo tres productos que comercializamos en nuestros puntos de red. En primer momento lo que le recomendaría a un futuro alumno de UDE Business School. Tiene la certeza de que en UDE si vas a clase, trabajas, estudias, está garantizado que si cumples eso con UDE lo puedes conseguir y un claro ejemplo soy yo. Pues siento mucho orgullo y mucha satisfacción de la gente que ha confiado en mí, tanto en UDE como en esta empresa que a mí me abrió las puertas de par en par y la adaptación al puesto de trabajo fue genial, fue muy rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!